...aquí no tuvimos batalla sino espera... ...la guerra fue un camión que nos buscaba... ...detenido en la puerta... ...partiendo con sus ojos encendidos de espía... ...y al abrigo del mar... ...más tarde... ...entre canciones tristes de marineros rubios... ...todo quedó dormido... ...de bascón a balcón oímos la posguerra por la radio... ...y lejos... ...bajo las cruces frías de las plazas... ...ancianas sombras negras paseaban... ...sosteniendo en las manos nuestra supervivencia... ...me desperté de nuevo... ...entre dos sombras... 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 ...nunca había más palabras... ...en mi memoria... No quedaba la palabra en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria. Mi compañera sombra, de tantos años, de tantos años. A su fiel prisionero, siempre velando, siempre velando.